Exacto, pero oigan chicos, vamos a darle vuelta, vamos a ponernos más ligeritos porque miren, Mimi e Ilse se unieron al talento de Pandora para conquistar a los asistentes en la Feria de San Marcos con sus grandes éxitos. Vamos a ver. Con gran éxito se presentaron Flans y Pandora en el foro de las estrellas de la Feria Nacional de San Marcos. Las agrupaciones, icono del pop de la década de los 80 deleitaron al público con grandes éxitos como Las Mil y Una Noches, Tímido, Me He Enamorado de un fan como Te Va Mi Amor, entre muchas otras canciones. Isabel, Maite, Fernanda, Mimi e Ilse realizaron un concierto con duración de más de tres horas como parte de su inesperado tour que presenta por primera vez en gira a Flans y Pandora juntas. Más allá del escenario, las cantantes han demostrado tener una gran amistad. Señorita Mimi, quisiéramos saber qué opina del show de ayer, por favor. Opino que estuvo espectacular, que no lo puedo creer, que qué buena energía, que cómo nos divertimos y que cómo las quiero, perras malditas. Este se va a dar una declaración más utila. En recinto, Lucio Alborde, de su capacidad y en los próximos días recibirá personalidades como Carlos Víguez y Mac Anthony. Puro talento, Rubio. Y puro talento. Y además, portavoces de la década de 80 y 90. Que, de hecho, ahí es cuando... ¿Quién iba a pensar que las seguidoras de ambas agrupaciones iban a terminar juntas? Porque ellas surgieron realmente como una respuesta para molestar a las Pandora, porque surgen las Pandora y en automático deciden sacar a otro trío de mujeres y dicen, no, pero esas que sean poperonas, que sean más movidas, porque las otras están muy lentas. Y entonces... Bueno, nos decíamos... Súper balada romántica, ¿no? Pandora. Las voces de las Pandora, una maravilla. Y Flans, claro, ya salen con esta... Surgen con esta idea. Y hasta con la moda de la ropa, que fue bueno. Claro. Pero Mimi era... Era... Creo que hizo casting ella para Pandora, incluso. Sí, ella lo cuenta. Estuvo en ensayos y todo. Y era el público, ¿eh? Era el público quien decía, no, ¿tú qué eres? ¿Pandora o eres Flans? Era como determinar tu estilo y tu preferencia, ¿no? Era la rivalidad del público. Al día de hoy, pues ya... La época, Jorge Negreto, Pedro Infante, ¿no? Ándale. O Caifanes o Maná. Ándale. Ándale, Caifanes, Maná. Por eso es que se llama este inesperado tour, porque nunca pensaste verlas juntas. Y ahora sí, medio cojitas, ¿no? Porque les falta, obviamente, esta... Y Ivonne. Pero se dio muy grande cojitas. Pues sí, o sea, porque Flans eran tres y ahorita nada más son dos. Sí, sí, lo sé. Y obviamente las fans quieren la locura de Ivonne también en el escenario, que está increíble. No, y cojitas también, porque no, es que se dio el fregadazón en este tour, precisamente, truncas, ándale. Incompletas. Incompletas, ¿no? Porque Ilse se dio a cada paso que doy y más que se cae así en el Auditorio Nacional cuando presentaron precisamente este show, que dicen que está espectacular, que sí, cantas de inicio a ping. Sí, son muchos éxitos los que tienen. Y me encantó ahora si el usuario de... El playlist que tienen ambas agrupaciones es una chulada y se llevan bien, ya tienen la madurez para no hacerse jaladas. Yo me imagino cómo serán esas pláticas entre ellas, porque con Isabel la conocemos. Isabel, tú hablas con ella y no le para la boca. Ella habla, 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 y aparte habla rico. Me encanta. Habla rico. Y Mimi, por su lado, y otra que saludas y, bueno, te cuentas a la vida del Papa. Entonces, también está buenísimo. Son un encanto todas ellas, en verdad.